Ella me preguntó que si tenía novia Y yo le dije que no, que si todo estaba bien Le dije que si estaba en completa memoria Y ella me dijo que sí, que solo quería que Que yo le tocara el violín 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 Me pagó Wiki, me pagó Juca Si yo andaba con la moña, ella andaba con la peluca Llegué a su casa pensando que iba a dormir Allí tenía dos amigas solas esperando por mí Pa' que yo le toque el violín 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 Para que yo le toque el blanquita morena Buena peli roja Queriendo echarle mano a la ganzúa Tuve que pampar y un poco de la hoja Porque querían que le diera tojas Es una vacana, ella es una vacoa Suelto la juca y cogió de la hoja Llamó un par de amigas que le diera toa Ninguna flaca, todita nalgona Me pago wiki, me pago juca Si yo andaba con la moña, ella andaba con la peluca Llegué a su casa pensando que iba a dormir Allí tenía dos amigas, solas esperando por mí Pa' que yo le toque el violín 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 Ella me preguntó que si tenía novia Y yo le dije que no, que si todo estaba bien Le dije que si estaba en completa memoria Y ella me dijo que sí, que solo quería que Que yo le tocara el violín Que yo le toque el violín Que yo le toque el violín Te gusto el violín de Baby Night Esto es producido por Nata Record Dímelo menor, dímelo J Gracias por ver el video